A VIVA VOZ, GRANDES POEMAS DE LA HISTORIA LO FATAL, RUBÉN DARÍO Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido yo un futuro terror, y el espanto seguro de mañana estar muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos, y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Sonatina Rubén Darío La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parla en China, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo, piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente, la libélula vaga de una vaga ilusión. Piensa acaso en el príncipe de Golcona o de China, o el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de hermuz. Hay la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo y volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azul. Y están tristes las flores de la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos de norte, de accidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula del mármol del palacio real. El palacio soberbio que vigilan los guardas que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosado. Oh, ¿quién fue la isipila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volara la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso Gabriel. Calla, calla, princesa, dice el hada madrina, en caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte, y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. CANCIÓN DE OTOÑO EN PRIMAVERA Rubén Darío Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón, era una dulce niña, en este mundo de duelo y de aflicción, miraba como el alba pura sonreía como una flor, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido, como un niño, ella naturalmente fue, para mí amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás, pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura, una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño, y lo arrulló como un bebé, y te mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud divino tesoro, te fuiste para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Llegar. Otra juzgó que era mi boca, el estuche de su pasión, y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás en tantos climas, en tantas tierras siempre son, si no pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar, la vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar, mas a pesar del tiempo terco mi sed de amor no tiene fin, con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, mas es mía el alba de oro. Si te ha gustado este poema dale a me gusta y suscríbete a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!